A toda la audiencia de la revista alternativa, hoy vamos a hablar de terror, de terror hecho en Colombia. Bienvenidos, disfruten. A toda la audiencia de la revista alternativa estamos acá con un gran director, muy joven, pero con muchísima trayectoria, que está estrenando por estos días su segundo largo. Hablemos de Llanto Maldito, con ustedes está Andrés Beltrán. ¿Cómo estás, Andy? Juanfe, gracias, gracias por la invitación. Bueno, hermano, hablemos de terror, no más terror del que yo tengo en este momento de poder entrevistar a un amigo, porque ahí es donde se pone más dura la cosa, pero... Hablemos de terror, hablemos de Andrés, hablemos de la cinematografía, de lo que está pasando en el país en este momento con las aspiraciones audiovisuales que tenemos todos los que nos dedicamos a esta industria, y sobre todo lo que está detrás de eso, que de pronto la gente no conoce mucho, ¿no es cierto? O sea, como... ¿por qué terror? Pues, digamos que el terror es un género muy rico, muy interesante, muy difícil, porque por un lado el terror es un género que apela al público en general, o sea, yo siento que es un género que no necesita, digamos que uno, digamos, pertenece a la cultura popular, pertenece un poco al bagaje cultural de muchas personas, entonces creo que eso lo hace un género muy cercano a la audiencia, y por esta misma razón, pues es difícil hacer una película de terror cuando uno quiere de alguna manera complacer o sorprender a la audiencia que ya ha visto tanto terror. Entonces creo que es como bien sabido que el terror es un género al que acuden la gente a las salas, al que la gente quiere ir a ver, pero por otro lado, pues es un género que también en los últimos años pues se ha vuelto muy muy interesante, sobre todo porque ha empezado a combinar historias de personajes mucho más dramáticas, mucho más íntimas, lo ha empezado a combinar y a enmarcar dentro del género del terror. Entonces cuando se tiene como estos dos elementos de poder contar una historia interesante que hable de nuestros temas, de lo que queremos hablar dentro de un género que como digo es muy cercano al público, pues uno entra en un terreno muy delicado, pero que también es muy retador, y que en nuestro país, en Colombia, no se ha explorado tanto. O sea, los casos de películas de terror que podemos enumerar, pues se cuentan en los dedos de las manos y realmente entonces esto lo vuelve una cosa muy atractiva de uno, pues de meterse en este género y empezar a generar una narrativa que no existe en nuestro país. Ahí usted toca un tema importante, Andy, porque definitivamente en ninguno de los sectores, ni en ninguna de las industrias se está inventando algo. O sea, como que hay unos parámetros, unas reglas y unas herramientas que uno simplemente a la hora de hacer el cóctel pues hace uso de ellas, ¿no es cierto? Lo que usted está diciendo como que siempre se vea enfocado el terror como uno de estos géneros que genera un blockbuster y que la gente se mueve a las alas, pero también toca un tema muy importante que para mí es pertinente que lo resaltemos y es la metáfora en el terror, ¿no? O sea, como que en los últimos años a nivel mundial sí se ha generado esa conversación a través de la metáfora de las personalidades o de esos lugares íntimos en donde entramos, porque en últimas la pregunta siguiente está encaminada hacia eso y es, estamos en una sociedad colombiana, una sociedad latinoamericana, una sociedad que se ha regido mucho por la religión, ¿no es cierto? Y el concepto del bien y del mal. ¿Cómo ve usted eso en Llanto Maldito? O sea, ¿cómo diferencia usted o cómo cree que se libra esa batalla entre el bien y el mal en la película? Pues hay un terror que es, digamos, muy enmarcado en la iconografía religiosa y sobre todo, pues, en la católica, que es donde más, digamos, donde más se ha, digamos que, no sé si es porque la cultura anglosajona ha hablado mucho de eso, entonces el cristianismo ha estado muy impregnado todas las historias desde el exorcista hasta el conjuro, entonces siempre hay como esa sensación de que el dios y el diablo, pues, están ahí y que de alguna manera la gente accede al uno y al otro dependiendo cómo está vibrando su espíritu y obviamente los demonios salen y pues la única manera de librar una batalla en la tierra es por medio de los sacerdotes y haciendo exorcismos y las cruces entonces creo que hay como, digamos, ahorita que he hablado de nuestra cultura latinoamericana pues sí hay una tendencia a que el terror se vuelca un poquito a eso en el caso de Llanto Maldito yo evité cualquier iconografía religiosa o sea, no hay nada cercano al paradigma, digamos, de Dios y el diablo del bien y el mal, creo en lo personal y esto ya es una postura más personal como ser humano que eso no existe, digamos, no hay ni lo uno ni lo otro sino que todo el tiempo estamos rodeados de las dos cosas y de cosas incluso más complejas que ni siquiera se pueden categorizar en ese dualismo de bueno o malo sino que realmente en nuestra conciencia pues existe todo entonces en la historia de Llanto Maldito pues eventualmente el mal obviamente se toma de la historia o la lleva a un camino terrorífico porque estamos haciendo una historia de terror pero esos miedos, esos demonios, esos fantasmas habitan en la familia y habitan en el personaje sobre todo de Sara que es la mamá de los hijos que está pasando por un momento muy difícil y ella obviamente de alguna manera deja que se apodere esta fuerza este ente que es la Tarumama se apodere de ella para exorcizar y para de alguna manera salir adelante con lo que le está pasando entonces, dicho esto pues sin dañar la película para los que no la han visto sí obviamente hay una batalla entre el bien y el mal a mí me gusta pensarlo más en términos más concretos digamos y es que nosotros tenemos un montón de fantasmas y demonios y de vidas que queremos sanar y que obviamente los caminos que tomamos para sanarlas a veces son, tienen unas consecuencias negativas a veces son de choque, a veces son violentos o a veces son mucho más pacíficos y mucho más tranquilos y esto se ve en la película obviamente al ser una película de terror pues esto digamos no va a ser tranquilo y va a ser obviamente como una terapia de choque para los personajes mucho más agresiva y ahí podríamos hablar del mal o de estas categorías pero a mí me parece que todo está digamos dentro de la complejidad humana que nuestras acciones muchas veces están regidas por nuestras pasiones por nuestros deseos, por nuestros miedos pero categorizarlos entre buenos y malos es algo que a mí no me gusta hacer mucho entonces yo lo dejo en la película en un terreno un poco más amplio y más complejo que decir digamos el demonio o Dios o este tipo de categorías eso es importante vamos a darle a la audiencia el trailer para que se hagan una imagen de esto que estamos hablando y continuamos agarrando esa última parte que me parece importantísima y además estamos totalmente de acuerdo entonces por favor rodemos el trailer ¿y cómo va la organización del viaje? ¿no pudiste encontrar un lugar más lejos? eso es un ejercicio para que estén juntos sin distracciones ¡La cabraña! ¡Súntanos! ¡No, no se metan allá abajo! es la mejor manera de afrontar una pérdida como la que han tenido yo sé que tú no me crees pero te juro que esa mujer estaba ahí desconsolada llorando tenemos dos hijos ahora ¿vas a decirme exactamente qué fue lo que viste? estaba muy oscuro allá abajo papá ¿quién te hizo esto? ¿qué? vámonos de aquí papi ¿qué le pasó a mamá? no podemos esperar tanto tiempo nosotros tenemos que salir de aquí hoy mismo ¿má? no te alejen tanto mi mamá tenía algo me dejaba de lastimar ahí tenemos un trailer que es bastante corpulente y bastante antojador no es cierto pero sobre todo ver la película a mí me pareció muy interesante una vaina de Andrés y es que si bien estamos hablando de una deidad si bien estamos trayendo estas figuras que vienen desde el mito un poco ¿cómo lograr involucrarlos en una factura tan internacional? porque yo tuve la oportunidad de estar en el set un día visitándolo ustedes viendo este gran sueño que estaba siendo realidad y ¿cómo lograr eso? que lo hablamos incluso en ese momento ¿cómo lograr que se vea de una manera tan internacional pero con unas raíces tan propias? ¿no es cierto? ¿cómo poder hacer que ese puente sea verosímil? Sí, yo creo que el reto está ahí pues está puesto en ese lugar sobre todo en un tema como el terror en un género como el terror porque en nuestro folclore hay muchas leyendas y mitos con las que crecimos de hecho este libro del que yo saqué la tarumama es un libro que se llama Leyendas Populares Colombianas y ese libro yo lo leí en el colegio lo leíamos en el colegio de las historias y ahí estaba La Patazola La Madre Monte estaba La Tarumama Los Tunjos o sea una cantidad de historias que pertenecen a nuestras regiones y siento que eso es como como la caja de Pandora pues para sacar uno un montón de ideas para películas y de alguna manera nosotros no presentamos pues el mito tal cual no es una historia sobre la leyenda de La Tarumama pero al sacarla de ese contexto y utilizarla dentro de un contexto de una historia de personajes humanos personajes que podrían existir aquí en Argentina en Estados Unidos en Europa una familia digamos en donde existen problemas heridas normales digamos de cualquier familia ahí en ese momento creo que la historia se vuelve un poquito más internacional o más o transgrede un poquito como la región en la que se ha hecho y creo que esto parte un poco de la necesidad de poder comunicarse con no solo con nuestro país sino con otras personas de otros países hay un libro de Stephen King sobre la escritura pues un maestro del terror y él dice que a él le gusta empezar siempre sus historias en un terreno en donde todo el mundo pueda identificarse con lo que está sucediendo la casa la familia el suburbio en la pareja los hijos el colegio o sea estos problemas que le suceden a personas como nosotros y que de repente se empiezan a volver una historia de terror bien sea por lo que sea por un monstruo o por un asesino o por una pesadilla o por un sueño o por un hotel que en apariencia parece que es normal y realmente está embrujado entonces creo que ahí hay un terreno pues para explorar y un terreno donde podemos realmente crear nuestras historias locales nuestras propias pero que puedan viajar de alguna manera y que personas que no tengan que ser colombianas las puedan entender y eso pues hace que obviamente acompañado de una factura de rodearse de un equipo técnico de mucha preparación pues para que las historias que las vemos obviamente tengan un nivel técnico que pueda pues competir o que pueda moverse en otros espacios de distintos a Colombia pues hace obviamente que la película tenga esta posibilidad ¿Usted qué cree que diferencia a llanto maldito de las de la oferta de terror o fantásticas que que hay en el mercado o que hay en las plataformas o que hoy día digamos podemos disfrutar de diferentes latitudes o sea hay muchas películas eso sí hay muchas películas el terror hoy en día es un género que se ha vuelto mucho más serio por decirlo así digamos que que se ha tomado más en serio que los festivales se lo están tomando más en serio porque por muchos años teníamos solo referentes como el exorcista o como el resplandor como grandes referentes de la historia del cine pero en medio de ese mar de películas pues hay muchas que han sido consideradas como serie B o películas que son solo de culto y que solo le pertenecen a un nicho y de unos años para acá entre entre esas un poco por la ayuda de los festivales o sea casi todos los festivales del mundo han abierto una sección de terror festivales como Sundance como Toronto y Sitges que ha sido pues el abanderado y el que el que ha puesto el terror también a un nivel mucho más elevado han hecho que muchos directores y directoras pues creen historias de terror que tengan precisamente contenido y que no solo sea el efecto de los efectos especiales o el monstruo o o solo el efecto de crear el susto y yo creo que en esto pues digo digo esto para decir que que obviamente Llanto Maldito se alimentó de esas películas que existen pero obviamente como digo en ese mar de películas hay muchas que no tienen realmente un deseo de contar una historia de contar una historia sobre personajes de hablar de miedo real y creo que es un diferencial de Llanto Maldito no es la única película que lo hace por eso lo digo de entrada dije hay muchas películas que lo están haciendo pero realmente son pocas las que lo logran hacer bien y es poder contar una historia de personajes donde hablemos de unos miedos que son reales en este caso el miedo de perder un hijo el miedo a ser madre el miedo a ser padre el miedo a que el matrimonio fracase esos miedos son reales y esos miedos reales vueltos una pesadilla vueltos una película de terror es lo que yo siento que Llanto Maldito en eso se diferencia y que hay obviamente películas que lo hacen pero no son muchas o sea la mayoría de películas del mercado digamos de terror pues lo que quieren obviamente es generar una atmósfera de suspenso y de terror asustar a los espectadores pero no todas quieren hablar de temas de temas digamos de miedos reales o de temas de la condición humana ahí nos lleva de manera muy en autopista con la siguiente pregunta y es que yo he tenido la gran fortuna de estar en su set en varias ocasiones y bueno la audiencia no se deje engañar mucho por las facciones adolescentes del señor director pero es muy joven pero ya tiene una trayectoria muy corpulenta o sea ya hay una trayectoria muy importante y ha podido transitar por ese abanico de colores de los géneros ¿no es cierto? o sea como que ha podido entrar en 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 diferentes estados y estadios del ser humano a través de las historias eso es una definitiva habilidad ¿usted cuál cree que es el ingrediente que como director le vuelve más afortunado ese camino para poder contar diferentes géneros diferentes historias y lograr llegar a eso que estamos hablando de llanto maldito a esa verdad a esa honestidad de los personajes y a esa historia que la gente en últimas quiere ver porque es con la que se identifica ¿usted qué cree que cuál es esa alquimia que tiene Andrés Beltrán para poder transitar de una manera como tan virtuosa por todos los géneros porque además esa ha sido la fortuna de los últimos años ¿no? Yo creo que la manera como lo veo yo y es siempre es acercar las historias a algo humano en lo que yo pueda entender o sea algo que yo pueda comprender porque si no si no es muy difícil dirigir una historia es decir si estamos haciendo una historia época de un personaje real como Bolívar como Santander como Córdoba estos personajes que tenían que que puedo reconocer en estos personajes que que yo pueda que yo lo tenga o que o que la gente que yo conozco tiene y yo me agarro de eso y y eso es eso es lo que digamos así sea un musical sea una película de terror sea una comedia es que que el humano que es la esencia humana de este proyecto de y la que yo pueda agarrar para aterrizarla para después poderla trabajar con los actores porque finalmente los actores ustedes son los que crean a estos personajes que nosotros nos estamos imaginando entonces creo que si uno tiene como esa base ese piso en el que uno afianza a un personaje y dice esto es una historia sobre este personaje que yo entiendo de esta manera y por el que me identifico así sea un asesino así sea una persona que solo hace cosas buenas o que es mejor dicho el que sea hay que traerlo a un contexto en el que uno yo lo vuelvo y digo uno lo pueda como agarrar y aterrizar y entender y a partir de ahí ya el resto viene por añadidura entonces cómo se va a narrar la historia cómo va a ser la cámara cómo va a ser la fotografía cómo va a ser el diseño de producción el arte la construcción que se haga los espacios la cámara es bollerista o lo sigue o se mete con ellos o no o sea todo eso son cosas técnicas y de forma que tienen que estar acompañadas de una esencia que en última se reduce al personaje a la historia y al actor entonces creo que si uno toma ese camino básicamente se podría dirigir cualquier género porque realmente uno está contando esas historias de personajes no es una historia del género es una historia de personajes que están dentro de un género que uno ha escogido o que el escritor ha escogido que le casa muy bien a esa historia de ese personaje y ahí me surge una nueva pregunta y es porque además del ADN Beltrán está en cada una de las piezas audiovisuales que le entrega al público qué hace de particular o sea qué tiene de particular su cinematografía porque si es un sello muy específico o sea como todos los directores tienen una línea de profundización y que independiente de cuál sea el género que usted esté abordando siempre tiene una cinematografía muy particular qué tiene de particular y de especial esa cinematografía que usted ha encontrado digamos en el camino para poder contar las historias esa pregunta es difícil porque de alguna manera esa pregunta hace alusión a una cosa que llaman que denominan estilo y muchas veces los directores se debaten mucho entre si tienen o no tienen un estilo y si lo tienen no quieren enfrascarse en ese estilo porque se vuelve pues una camisa de fuerza y yo siento que a mí me gusta que eso se mantenga como en un terreno más inconsciente y que yo no lo analice tanto o sea las decisiones que tomo muchas veces vienen de un lugar en el que al que yo no puedo acceder tan fácil que es el inconsciente o es la intuición es algo que yo sencillamente si veo el plano yo digo no me gusta esto y no quiero saber por qué pero no me gusta pero obviamente claramente sí hay una tendencia o sea eso no lo podemos negar uno tiende a hacer ciertas cosas y con el tiempo con los proyectos que yo he hecho me he dado cuenta que cada proyecto es distinto o sea cada proyecto requiere de cosas muy distintas hay unos proyectos que requieren que por ejemplo el estilo visual no se note entonces uno no quiere hacer nada que distraiga al espectador uno no quiere hacer movimientos raros que hagan que el espectador se dé cuenta que está viendo una película una serie hay otras que son un poco más documentales y que uno deja que el actor no tenga de pronto tantas marcas y uno lo sigue y uno es un poquito como un espía de lo que está pasando hay otras que son muy calculadas y que la precisión de la marca del momento del encuadre pero en general a mí me gusta mucho y esto ya es algo que trasciende el género me gusta mucho crear tensión y creo que ahí viene un poco lo que más he consumido en mi vida y las referencias que más he visto tienen que ver con los géneros que se acercan más al suspenso al crimen al noir al terror y esos géneros en esos géneros la tensión es muy importante o sea la tensión que se crea constantemente con la cámara lo que no vemos lo que vemos el plano que te deja ver algo pero que no te deja ver por completo ese tipo de digamos de estética esa es la que más me atrae entonces obviamente si yo estoy haciendo una historia que no tiene eso que es una comedia pues claramente yo apago apago eso y pues no me meto a intentar crear suspenso donde no hay pero generalmente digamos si a mí me invitan como director a un proyecto yo creería que es más fácil que yo pueda generar algo de tensión algo de suspenso con la cámara con el tempo que si me invitan a hacer algo que no tiene que es totalmente relajado que nunca va a tener eso creo que aunque uno pueda hacerlo uno puede estudiar y puede lograrlo casi siempre tiendo a eso a crear suspenso y tensión en la mayoría de cosas que hago y es lo que más me atrae también ¿Cuál es su película preferida de terror o de suspenso? Mi película preferida de terror es sin duda alguna el resplandor de Shining es como la que la que yo sigo analizando y sigo viendo sobre todo porque Kubrick no era un director de terror y que además probó un montón de géneros y de hecho The Shining es mi película favorita de Kubrick también porque no es no todas son fáciles sin duda él es un genio pero no todas son fáciles y esta es la que yo siento que conecta muchas cosas que tenía por ahí esa sí El Resplandor y después digamos que pues El Exorcista también parece que es una gran película y es un gran referente y ya nuevas hay muchas o sea incluso referencias de Llanto Maldito por ejemplo The Babadook de Jennifer Kent una película australiana que habla sobre sobre ser madre después de una pérdida esa fue una gran referencia una directora que tampoco era de terror Oculus de Mike Flanagan que sí ese sí se ha dedicado a hacer terror y tiene una serie muy buena que recomiendo mucho que se llama The Haunting of Hill House que es de Netflix ese tipo de terror esa forma como es esa sutileza como la que crea el suspenso que no es el jumpscare que te están asustando con sonidos sino que te va llevando me parece que es un genio y sí yo creo que esas referencias fueron muy claves y The Witch la bruja de Robert Eggers me parece que también es una película increíble la forma como está rodada la forma como de nuevo son sutiles para crear suspenso para crear terror me encanta es que antes tenía tenía que ser más grandilocuente todo con respecto al terror también por las herramientas fílmicas que había en el momento o sea como que los recursos no eran tan ilimitados como hay ahora porque pues con todo el tema de la tecnología de las cámaras de las ópticas incluso de los efectos especiales entonces todo era un poco más arcaico más rudimentario ¿no es cierto? ¿cómo logra usted entender eso? yo creo que en este momento o sea el terror por lo menos hablar del terror siempre tiene hay dos opciones y es que la película barata que costó tres pesos y que de repente hace un montón de plata Blair Witch Project por ejemplo la bruja de Blair la primera la original Paranormal Activity también Paranormal Activity son esas películas que no cuestan nada y que de repente cuestan millones de dólares y luego hay un montón de películas que realmente no se vuelven no son tan lucrativas como estas pero que no costaron mucho o sea son películas que en el sistema americano están por debajo del millón de dólares que eso no es eso es considerado ya bajísimo presupuesto entonces existen esas que son baratas que se hacen rápido que se filman en que se llama un poco también el cine de explotación o sea es un cine que se hace para para venderlo a todo lado y no se va a ganar un Oscar ni una palma de oro ni nada de eso sino que es es como como un poco comida chatarra en el sentido de que se consume rápido y ya y luego existen otras que a las que se le se les da mucho más presupuesto que son por ejemplo la saga de de James Wan del Conjuro que incluso dentro del sistema de estudio no son las más costosas del estudio o sea las de serán las más costosas serán las de los superhéroes y pero esas de todas maneras sí tienen muchos recursos y y en el terror por ejemplo se agradece mucho poder construir el set que uno necesita en en llanto maldito construimos esta cabaña que que obviamente si si el presupuesto no es problema pues se construye mucho más grande y en fin pero claramente poderla construir ya fue un lujo y en estas en estas franquicias obviamente todo es en estudio estas casas de del Conjuro son casas que son estudios que se construyen con las dimensiones que se necesitan también para generar esta esta sensación de soledad de que uno está perdido en esta casa casi como una mansión ¿no? como lo mismo de Shining del resplandor este que es una cosa gigante entonces creo que obviamente el dinero siempre está apoyando las películas los efectos especiales los prosthetics los maquillajes los efectos visuales son cosas que son son elementos que son costosos y que obviamente siento yo que cuando el problema es cuando uno piensa que porque los tiene va a tener una gran película de terror cuando en verdad realmente lo que se necesita es muy poco porque yo siento que el terror genera mucho mucho más impacto cuando uno no sabe que está detrás de la puerta o sea cuando uno está en su cama de noche oye un ruido y uno oye unos pasos y uno está muerto del susto y uno no sabe que hay detrás es cuando realmente uno está pegado al techo con las cobijas y uno no ve nada cuando uno le ponen el monstruo en la cara y el efecto visual o especial creo que ahí se pierde un poco el encanto del terror y eso no es costoso o sea no mostrar las cosas no es costoso entonces creo que es un poco el juego que los directores y las directores debemos pensar es hasta qué punto mostrar y tener artefactos y dinero y es pues juegan contra también de la misma creación del terror usted habla de algo y ya como para ir cerrando nuestra entrevista el día de hoy que me encantaría que nos pudiéramos quedar toda la tarde pero eso es que su tiempo es apremiante estamos en un país donde constantemente el arte tiene que estarse reivindicando frente al concepto no es cierto como que todo el tiempo es una lucha para que sea reconocido para que se puedan desarrollar los proyectos artísticos para que los realizadores de las disciplinas artísticas puedan llegar digamos a un puerto ¿cómo cree usted que es ese camino para poder hacer realidad esos sueños que en algún momento nacen en la cabeza de que uno tiene que acceder a un resto de herramientas y de recursos para poder llevarlos a la luz para que lleguen a la pantalla o para que lleguen a una plataforma ¿cómo cree que es ese proceso? ¿cómo lo lidió usted? pues evidentemente tenemos una una aliada grandísima gran amiga Natalia Echeverry pero pues simplemente también es una co-equipera en esa misma lucha claro en el cine y hablo del cine concretamente para no meterme con otras industrias culturales o disciplinas en el cine existe hay mucha ayuda del gobierno en un país como Colombia con una ley de cine que además tiene un fondo para el desarrollo cinematográfico que ha movilizado y ha generado una un movimiento muy especial desde el 2003 que existe pero digamos que si uno no logra acceder a eso hay gente que se queda pues un poco perdida y ¿qué hago con esta idea que tengo? y hay una tendencia a pensar yo esto no lo puedo afirmar digamos es una sensación que hay que si las películas que hace Latinoamérica no son sobre problemas sociales que hablen de nuestra realidad de la guerrilla de las diferencias económicas y sociales que existen bueno pues uno piensa que las películas no van a tener una vida no van a ser financiadas porque obviamente los festivales los grandes festivales les gusta mucho que los países hablen obviamente de sus problemas y conocerlos a través del cine entonces las películas de género y lo digo pues para atarlo a mi proceso las películas de género como el terror el thriller digamos la comedia es un caso aparte porque la comedia sí ha sido exitosa comercialmente en Colombia entonces esa ha tenido su propio camino pero los otros géneros se han quedado un poco huérfanos porque no saben qué hacer porque si mandan el guío lo mandan a San Sebastián o a Berlinal o a Khan pues lo ven como una película de género y dicen eso es de explotación eso ya se ha hecho un montón los americanos lo hacen todo el tiempo eso no es único entonces los que hacemos género que ha sido pues mi apuesta nos enfrentamos a otro camino muy distinto al de los fondos al de las al de digamos de un guión que va de laboratorio en laboratorio y va creciendo y ahí como y se demora mucho en financiarse pero se financia al final con muy buena plata entonces en mi caso lo que yo hice un poco fue la primera película que hice la hice con un equipo que quería hacer cine y que quería salir adelante en este en esta industria tan competitiva y nos tomamos la libertad de hacerla con muy bajo presupuesto pero con toda la libertad creativa y eso es un poco como el camino de hazlo tú mismo o sea encuentra los aliados haz una película y con esa película le muestras un poco a los demás que puedes hacer una película de bajo presupuesto de género que funciona que incluso llegó a salas que incluso estuvo en un festival en Varsovia en Polonia entonces ese fue mi camino y a partir de ahí pues empecé a hacer televisión y bueno me encontré con Nati con la que hicimos Distrito Salvaje que le hicimos contigo y que me invitaron a la segunda temporada que fue una cosa pues un sueño hecho realidad para mí a partir de ahí empezamos a hablar y decir yo quiero hacer una película de terror y Nati y Dinamo pues me apoyaron y ellos obviamente tienen un sistema de financiación que ya no depende un poco como de los premios sino que ellos tienen una forma de hacerlo que ya fue mucho más fácil para mí que la primera vez que sí con Luisa mi esposa y con Felipe que fue mi socio empezamos a buscar plata por donde fuera acá ellos obviamente tienen un sistema en donde invitan a Cine Colombia invitan a Agua García invitan a Canal 1 y van armando aliados que por medio también de la ley de cine y las extensiones tributarias arman un presupuesto y eso para mí fue una delicia porque realmente yo solo me preocupé por escribir mi historia con Antón Goenech de algo co-bionista hacer los storyboards dirigirla entonces en ese caso fue relativamente fácil porque el terror sí tiene un potencial comercial interesante y ahí se equipara un poquito como a la comedia la comedia se puede autofinanciar porque la comedia le ha ido muy bien en nuestro país el terror también tiene esa posibilidad lo que pasa es que no se ha explorado tanto entonces yo creo que las personas que quieran hacer una película y que estén en esa duda de qué hago tienen que evaluar muy bien esas condiciones que les digo o sea muy bien cuál es el qué salida tiene la película porque al final se reduce a eso o sea a ti te dan dinero para hacer una película porque es un dinero que se puede que se puede que le va a retornar al productor si no pues entonces si nadie tiene esa esperanza pues lo más fácil es que tú entonces mire la manera de hacerla tú mismo sin que y comprometas el dinero de otros o la otra pues sería con los fondos que es un dinero que no hay que devolver que precisamente estos fondos lo que quieren es que tú puedas hacer tu película como te la has soñado entonces yo creo que ahí existen existen muchas maneras lo principal es como un consejo que le daría a los directores o a los guionistas que están que están iniciando es siempre piensen en la película que puedan hacer o sea no escriban un guión que puedan dirigir en 20 años o sea escriban un guión que puedan dirigir en los próximos años porque si no se vuelve una cadena de frustración en la que uno se queda con una historia que ahí se quedó y mucha rabia por no poder hacerla en cambio si uno va haciendo cosas que están a la medida de uno que en mi caso pues fue en el caso no de la televisión sino de las películas y de los cortos pues pasé de una película como Malos Días a una película como Llanto Maldito que ya tenía un presupuesto que ya tenía todas las comodidades de una película de una película grande eso si yo lo hubiera hecho al inicio de pronto no me hubieran dado ese dinero nunca y me hubiera quedado ahí yo empecé con algo que yo que mi equipo y que los aliados que conseguimos podíamos manejar y yo creo que esa es como una clave para uno poder salir un poco adelante en esta industria que es bien difícil es bien no todo el mundo logra estar activo y estar trabajando pues no Andrés que sin palabras no sin palabras esta entrevista que que delicia que privilegio poder estar así hablando de los sueños hecho realidad gracias a usted por trascender ese mítico momento de tener la seguridad suficiente para filmar y hacerlo con los recursos y apuntarle al género y tener digamos claro esa manera de catapultar un poco los sueños porque se hacen realidad pero hay que trabajar por ellos y hay que trabajar de una manera muy exacta y ser muy ajedrecista digamos a la hora de mover las fichas gracias por eso gracias por entregarnos diferentes géneros y un entretenimiento constante desde las series de las plataformas hasta las salas de cine y las películas pero sobre todo gracias por ser usted hermana y por entregarle eso al resto del mundo gracias muchas gracias a toda la audiencia de la revista alternativa Andrés Beltrán que antes de ser director de cine y de televisión es un ser humano increíble padre de Leticia esposo de Luisa y amigo de sus amigos entonces gracias por este espacio gracias por abrirnos la ventana y por hablar de llanto maldito a toda la gente que está viendo esto no dejen de ir a las salas de cine no solo por la película no solo porque es la muestra de algo muy especial sino porque el cine necesita del apoyo de los espectadores tenemos que reactivar la economía cinematográfica volver a las salas porque de ahí dependen un resto de puestos de trabajo un resto de sueños que están haciéndose y fraguándose y esperando encontrar esa luz entonces gracias a todos por reunirse este espacio vayan después a la edición impresa donde va a estar la entrevista un poco más detallada para que la lean y la relean porque creo que se dijeron cosas muy interesantes aquí Andrés gracias por su tiempo gracias por este espacio y a ti Juanfe muchas gracias bueno chao 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 Gracias por ver el video.